¡Nadie más trabajando! ¡Cuéntelo, Rob! ¿Qué es lo que di a Paulina Nina ahí tirada? ¡Es increíble! ¡La cagó esta cuestión! ¡La cagó esta cuestión! ¡Oye! ¡Tenemos público! ¡Hay que mostrar al público! ¡Que hay gente que ha venido! ¡Gracias por el apoyo! ¡Ya! ¿Cómo estás tú? Oye, pero esto resultará, ¿sí o no? ¡Grande, Pato Navia! Si la gente resulta o no resulta ¡Vamos! ¡Grande, Pato Navia y sus análisis televisivos! Estoy nerviosa igual porque ojalá que usted haya participado y le apunte la cantidad de globos y se lleve 500 mil pesos todavía hasta tiempo Este es el desafío Estamos jugando con gas en esta noche en nuestra primera jornada del hormiguero Quiero agradecer al público que está en el estudio y la gente que espontáneamente ha llegado acá a Inés Mateo Rejola ¡Bravo! ¡Pato Navia y sus análisis! ¡Orbida, te escucho! ¡Bravo, Tonka! ¡Iván también! Estamos contigo, Tonka estamos junto al público que está comiendo un pequeño aperitivo digamos Está comiendo comida china Y luego nos vamos para allá a acompañarte pero hay muchas cosas y me tiene sorprendido, Iván que estos tipos están todo el rato con esto Así es ¡Oh, mira Cacha! se tiene el víbora pero no tienen Twitter estos celulares Oye, pero estos celulares son del Paleolítico Son muy antiguos Son muy antiguos Sí, buen hombre Lo que pasa, Sergio Lagos es que nosotros coleccionamos celulares Ah, muy bien ¿Y? Ah, pero estos son muy antiguos son demasiado viejos no sirven para nada ¿Qué podemos hacer con ellos? Son una basura Sí ¿Pero ustedes creen que no hay ninguna otra posibilidad de conseguir mejores celulares? No No